Continuando con las clases de anatomía para los guitarristas, esta vez voy a describir el músculo extensor común de los dedos y ya lo voy a colocar. Ya está colocado, lo he pintado de un color rosado para diferenciarlo de los otros músculos, se inserta por arriba en esta prolongación llamada epicóndilo del hueso húmero. Desciende hasta llegar por medio de cuatro tendones a la punta de los dedos. Su función es hacer este movimiento, extender los dedos. Y eso es todo por ahora.